Este domingo 28 de julio se llevará a cabo la tercera edición de la carrera por la fe en esta comunidad del distrito de Brunca. Comprende un recorrido de 11 kilómetros por terreno mixto llegando hasta el río Grande de Térrava. El valor de inscripción es de 8.000 colones. Los primeros 150 competidores recibirán una camiseta y medallas. La organización premiará los primeros cinco lugares de las nueve categorías que se abrieron. Además de la carrera, hay una caminata recreativa de 4 kilómetros que tiene un costo de inscripción de 2.000 colones. Para mayor información pueden comunicarse al número telefónico 8318 2575 o bien pueden encontrarlos en Facebook como Carrera por la Fe.